Mi nombre es Cris, Cris du Cecil Mi amor, no tenía mucho dinero para regalarte, pero tengo estas flores para ti Te amo los 10 chajas No es nada, yo te amo Mira, mira que con un peso, dos flores yo te veo La conquisté con un peso Me imagino, mira, ni me toman Yo te lo he dejado para ti El amor viviente, se le da en el amor, la amistad Y no importa si es una flor, sale muerto No sé, aunque cueste un peso o cinco pesos Se le da en el amor de mi parte, Cris du Cecil Mi nombre es Cris, Cris du Cecil